¡Suscríbete! No, 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 tranquilo, no, no, no. Ella, yo les voy a explicar, por favor, pero, pero no me haga esto, por favor. No, ella trabaja con don Luchito, es buena, no la vaya a recortar, corto. No, 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 además ella, ella hace labor social, ella por eso trabaja con esa señora, con esa que está viejito, pero no por eso, va a golpear a mi primogénito. Escuchame, donde se van a ella y la voten, cuando nos quedemos solos, tú y yo, te saco la mano. Está bien. Disculpe, un momento, déjeme ver su mano. Ay, usted es casado. Perdón, perdón, pachón, perdón, perdón. Escuchame, mira de cerebrada, la mujer de él se fue. ¿Que se fue del país? Se murió. ¿Qué? Ah, ah, ok. Toda la sufera, menos el cerebro, y el cerebro, ¿pa' cuánto? Dios, Dios, Dios. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ay, fíjole. No, no, no. Espíjole. Póngala. ¡No, no, no! ¿Tenga la rica? No, no. ¿Cómo estás, tita? ¿Qué haces, tita? No, gracias. ¿Quién? ¿Qué se va a ver cómo estás, mi hijita linda? Oiga, ya dame viniendo. ¿Sí? Oye, mami, es que quiero ver si me vas trayendo algo de comer. Unas chuchucadas, por ejemplo. Sí, mamá. Más chuchucadas. Está bien. Voy enseguida. Bueno, tengo que irme. Mucho gusto. Chao. Y voy a ir a pelear. Ay, agregando. ¿Tú sabías que ese niño me estaba viendo la cara de tonta? Ya, ok. Love in peace. Take it easy. Relájate. Nada que te crees ni que te cae en peace. Tú eres la culpable. Que ese hombre me gusta de mi trabajo. Escúchame, no fue mi idea. La idea fue de perlita, pues. Sí, fue de perlita. Escuché. Escuché, escuché. La idea fue de perlita. Me estás vendiendo. Mira, mira, me metan en sus cosas. Que tengo demasiados problemas, ¿sí? Que no se meta conmigo. Esa es la conclusión. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La uña, pues. No podemos estar peleando aquí. No ven que no ven todos. Somos peroles. Personas, empleadas. Hasta ahí no me llega. Por favor, no sigas más con la perolata. Esa parte la digo yo siempre en el inicio de los capítulos. ¿En fin? ¿Acaso no estás viendo la novela? Yo les recuerdo que ese trabajo para mí es temporal porque yo soy una modelo. Ah, 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 ah. Yo solamente te digo una cosa. Yo estudié leyes para que sepan. Me preparé. Así es. Hasta el P. Y seguramente no lo pasó. Sí, es verdad, no lo pasé. Pero eso no significa que no haya tenido emprendimientos. Porque aquí donde me ven, como ella, ella que sabe también, soy una emprendedora. Yo solamente tengo la carreta de perlita, tengo los tacos de perlita. También he salido adelante con mi mercado. Como ella, que también sabe que vendo chocolates a un dólar. Como ella, que sube su historial vendiendo en Instagram. Vende su vida. A 150 dólares la foto hiciera. Ya, como tú. Lo que me doy cuenta es que ustedes no aspiran a más. Son unas simples peroles. Pero yo no. Porque yo sí aspiro en grande. Permiso. Luis, no te entieras. Ay, pobrecito. Te lo dije, Shuncha, que te ibas a encariñar. Corazón tan bello y precioso. Mi amor, ¿me puedes dar ayudando con algo? Sí, dígame, ingeniero. ¿Puedes agarrar la manguera? ¡Ingeniero! Pero no te preocupes que estoy hablando de esta manguera. Aquí están muy chistosos, ingeniero. Ayúdeme, por favor. Tenga, coja la manguerita. Ingeniero, pero agarre bien esa manguera. No, pues si usted sabe mejor. Y le queda mejorcito con eso. Es para que me dé ayudando a arreglar las plantitas. Está bien, ingeniero, está bien. Venga, mi amor. ¿Así le gusta? Sí, con propulsión a chorro. Bueno, mi amor, tengo que... Ingeniero, cuidado, se vuelve a caer. Que no quiero que mi casa suene... ¡Ay, ay, ay! Ya no más. No, mi amor, ya no va a sonar. Ya le voy a poner aceite. Para ti, corazón. Me voy a esquiar. Bye. ¡Ay! Ay, como que hay demasiada paz en esta ciudadela. ¿Dónde se han de haber metido estas peroles? Venga, venga, llevándonos mejor. Perlita Secret lo atiende personalmente. Necesita crema, necesita splash. Tenemos trajes de baño. ¿Sabes qué? Hecho de lana de borrego. Borrego original, criado con las más hierbas finas, con todo romero, con todas las hierbas finas y también hierbas desde montaña. ¿Con qué organizaron un polguero? ¡Ay, qué chaval! ¿A ti, señorita? ¡Soli, soli, amigües! ¿Cómo están? Ah, o sea que a esto te dedicas en tus tiempos libres. Así es. A esto y a mil cachuelos más, mi perro. Oye, pero, ¿pero si vende? Sí, yo le compro para mis patrones y a ella le encanta. Dile que ella tiene Johnny, no me gusta. Ah. Este, ¿te viste la película Vine a Mirar o Vine a Comprar? Lo están dando ahorita. ¿Qué pasa, comprar algo? Este, no, 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 porque me parecen como chollos, ¿no? Los traje de baño. Justo hoy mi jefe me dijo, oye, Perlita, esta ropa que tú tienes debería haberse la puesta yo a alguien, pero no tengo a quién. Y yo dije, jefe, es que a alguien que usted conozca, él me dijo, sí, a alguien que yo conozca quisiera haberse la puesta. Ay, ¿tu jefe? Sí, mi cachorra. Sí, mi cachorra. Este es el último traje de Perlita Secrets. Así es, el traje que usted quería que yo me ponga. Déjame decirte que te queda espectacular. En serio, le gusta. Hermosa. Ay, entonces quiero que me lo olviden. Ay, paren la mano, chiquitos. Vayas a la casa que el niño la necesita. Pero, Perlita, no, no, Perlita, no, no, tenga la moneda de irse. Ay, jefe, por favor. Pero es lo mejor. Por favor, esa parte vaya solito. Palmas de Mallorca. Cinco dedos de furia. Ey, para, muchachita. ¿Qué es lo que te pasa? Mata sueños. Mata sueños. Yo me meto en el sueño que sea. Porque ese hombre no es para ti. Porque tú te la picas a que eres una modelo. Sí, yo soy... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ninguna chiplea no llegas ni a batería de carro o de camión. Y sabes una cosa. Él no quiere una mujer como tú. Ah, ¿cómo que una mujer como yo? ¿Qué te pasa que estás loca que vienes a reclamar así de la nada? A ver, chiquita. Estabas soñando hermosamente con tu jefe. ¿Y te vienes a meter en mi sueño? Buenas, mis reinas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya se les ha informado que aquí, en Paraíso del Sol, no se admite la venta de formales. Así que, por favor, todos me colaboran porque esto se va a entrar en la administración para que las voten de aquí. No, Colágeno, no hagas eso. Este, este, escúchame un ratito. Este, yo creo que estás como exagerando las cosas. Escúchame, sobrino de Thor. A nosotros no nos pueden votar en primer lugar. Porque somos expertos de la organización. Y sin perones... ¡No hay paraíso! ¿Sabes qué, ñanito? Negociemos mejor, ¿ya? ¿Qué te parece esta ropa? Un desfile solo para ti. De una negociemos. Ya, ya. ¿Y quién me lo va a desfilar? Eh, chicas, eh... Muchachos. Berris, Peronis. Bueno, este... Bueno, ya que estamos aquí... Entre tú y yo... Este, como yo hice la negociación. Creo que el desfile... Lo vas a ver en blanco y negro. ¡Oh, no! ¡Oh, gran padre de todos, Odín! ¡No! Yolaisi, Yolaisi, escúchame. Ya está solucionado lo de... Lo del guardia. Haz una promesa conmigo hoy día. Una promesa. ¿Eh? ¿Yo, Yolaisi? Yo, Yolaisi. ¿Prometo? Prometo. No tocar. Eh, no tocar. Al jefe de perlita. Al jefe. Al jefe. De perlita. De perlito. Gracias, amiga. En mi casa suena... Ay, 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 ay. Qué pena me da tu casa. Yo sé. Oiga, niña, ¿qué le pasa? No está mirando. No pasa nada. No estoy mirando nada. Se le va a ir a enamorar. Ay, no seas zapa, no seas. Muchísimas de la gente. ¿Qué? No hay chisme acá de este paraíso, por favor. Ay, ya no me importa. Quiero un coca camarón para la tarde. ¿Qué le gusta? ¿Qué? No quiero. Un coca camarón. Pero no hay camarón. No fuiste a comprar. No seas pescado. Tampoco hay pescado. Vemos, Naira. Ah, cierto. Venga, venga, para acá. No se olvide de dejarme la ropa lavadita, planchadita, bien dobladita. Aproveche y utilice ese detergente finísimo que me trajo mi mamá de allá. De allá dejó a mi niña. Ay, Naira. Que después la rica chismosea todo. Yo dije que ese detergente era importado, ¿no? ¿Cómo? Es que, mi niña, ¿qué pasa? Ya no hay detergente. Se acabó el detergente. ¿Cómo es que ya no hay detergente, Naira? Pero si recién ayer me hiciste comprar un kilo de detergente en la funda más grande. ¿Cómo que ya no hay? Déjate de estarte bañando, Naira, con mi detergente. Oye, Naira, que por eso es que tienes ese pederío ahí todo desteñido, despelado. Module, module, ¿qué te pasa? Que digo, que ya regreso del súper, que ya voy a comprar el detergente y eso, y que me ayudes a economizar. Está bien, mi niña, está bien. Mi niña, a veces se habla como raro. Para mí que ha estado bien que también haya por el mojahuevo. Oye, ¿qué pasa, mi niña? Aquí está, le puse hasta poco. Le puse alto suavizante, porque usted como que tiene unos boloncitos medio raros. Ya sé, mi boloncito de azúcar, bolona, macho. Ay, qué amacho. Gracias, mami. Rey, que me encanta los boloncitos de azúcar. Chiquita, se te van a caer los ojos, un tanto de mirar al frente. Pero te da cuenta cómo es esta mujer, siendo mi amiga y todo, sabiendo todo de mi vida, de lo que me pasó. Mira, o sea, va a robar el amor de mi vida, mi happily ever after, mi drink's charming. Imagínate, una regalada. Mi chiquita, o sea, yo la había pasada, ¿viste? Hasta le vendría la silla. Pero yo también hago las cosas por él. O sea, yo le lavo la ropa, yo la cozo, yo plancho la de uniforme, no entiendo. Mi belleza americana, tú que eres gringuita, te tengo un chiste nuevecito. ¿En serio? Dígame, dígame, cuéntame. ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? I don't know. No sé, no sé. ¿Cómo eres yo? Entonces, tengo que ser rica y afastelita. Rica y apretadita con las tiendas bien cerradas. Cerradas. No more open mind. Tienes cerradas. Exacto. Y amárrate bien ese calzón. Sí. Primero, primero voy a poner mi calzón de ahí. Voy a amar el enlace. Este. Este dice. 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 ¿Cómo maldice un pollo a otro pollo? Caldito seas. La verdad, no me gusta ese chiste. Hablamos más tarde, loco, ¿ya? Vamos más tarde. Venía a decirte que me muero de hambre. No es que se ha comer y la tienda está a cinco kilómetros y al mismo me cierro. Pero, pero está bien. Si no pueden ir, yo las entiendo. ¿Me voy? No, no, no. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No te vayas. Yo, la verdad, no tengo mucha hambre. ¿Y si tengo mi almuerzo ahí en la cocina? Yo te voy a ver. Ya, ya, ya. El jugo de piña también. Yo sé que tú encantas eso. Ay, me encanta. Yo siempre supe mi colorada. Que tú eres mi mejor amiga de toda esta ciudadela. Voy a esperarte un beso. Digo, amiga. Voy a muere el sec. Para que veas. Voy a muere el sec. ¡Qué coraje! Chiquita, para que veas, yo te dije, brinca y empretadita con las piernas bien cerraditas, pero no. El calzón abajo. Abogada, 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 mírenme. Esta de Fran. ¿Qué te han hecho, you lazy? ¿Cómo te trata el viejo? Ay, más o menos. Al señor se le cae todo. ¿Y siempre te hace recoger, no? Sí. Las monedas de un centavo. Conseguí un casting para la novela de Sharon. ¡Ay, no, no! ¡Ahora! ¿Es el Sharon? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, por qué! ¡Sí! ¡Ay, no, por qué! ¡Ay, no, por qué! Tranquilita, tranquilita, tranquilita. Me van a hacer cosas y vámonos. Vámonos de esta posición donde estás aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda, pase! ¡Ay, qué marido! ¡Ay, qué marido! ¡Sí! ¡Sí, peroles, no hay! Volón es un hombre listo pensando siempre en la plata Y junto a cuatro chicas, las peroles más guapas Llegaron a Guayaquil y se quedaron sin piso En busca de la fortuna, terminaron en el paraíso Y somos peroles guapas, muy locas y valerosas Quizás algo desastrosas, pero así todos nos aman ¡Ay, qué marido! ¡Sí!